Hola gente linda, gracias por estar aquí, por ver este nuevo video de Cafecito con Zully. Y hoy tú te vas a tomar el cafecito conmigo, pero aquí, no lo voy a mentir, me estoy tomando agua, porque este video lo estoy grabando en un momento en el que ya me tomé el café y no quiero mentirles. Así que con esta nota muy importante vamos a comenzar este video. ¿Qué es la parte bíblica? Así que no se vale de interpretaciones humanas, sino de la interpretación única y exclusivamente que tiene la palabra. Así que el tema de hoy va a ser, ¿es suficiente ser bueno? ¿Es suficiente en mi vida yo ser una buena persona, ayudar al prójimo, es suficiente? Vamos a analizar eso el día de hoy y me encantaría que dejaras tu comentario aquí abajito para saber cuál es tu opinión. Mucha gente, no sé si ustedes, estoy segurísima que sí, han escuchado decir a personas Yo soy buena, yo soy buena, yo no le hago daño a nadie, yo respeto, yo no hablo malo, yo no bailo, yo no voy a la discoteca, yo soy una buena persona, lo único que yo me fumo mi cigarrillito, lo único que a mí me gusta beber alcohol de vez en cuando, y tú sabes darme el palito entre panas, pero en general yo me encargo de ser una buena persona, en general yo no mato a nadie, yo nunca he hecho ningún mal a nadie. Pero el día de hoy realmente yo quiero que tú y yo desglosemos si esto es necesariamente bíblico y si es suficiente decir yo no hablo malo, yo soy una buena persona, yo le doy dinero o comida al necesitado, yo le doy comida al hambriento, yo le suplo ropa, a mí me gusta hacer trabajo social. Yo quiero que tú hoy reflexiones conmigo si realmente esto es la norma de vida o la guía para nosotros seguir como cristianos, para ganarnos el cielo, que al fin y al cabo si tú estás aquí es porque reconoces que hay un Cristo que sana, que salva y que hay algo que tenemos que arreglar en nuestra vida. Yo me he dado cuenta que esto es algo que muchas personas dicen, pero realmente vamos a ir a lo que dice la palabra. Quiero aclararte que en un video, creo que fue en el primer video, había dicho que era lunes y miércoles, pero realmente son los lunes y los jueves hasta el momento. Si hay algún cambio de día yo les voy a dejar saber, pero fue un error mío. Así que vamos a buscar en Santiago 4, 4, te lo voy a poner en pantalla. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Y yo quiero que vayamos desglosando primeramente este versículo un poco. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y es bien importante que tú sepas, que tú reconozcas que lo que no te acerca a Dios no va acorde a su palabra. Que lo que tú sabes que tienes que dejar, te está cada vez alejando del Señor. Que lo que tú no decides cambiar, porque hay una parte que Dios hace, pero hay otra que tú como ser humano que tienes decisiones propias tienes que tomar. Entonces, primero quiero invitarte a que analicemos qué es amistad con el mundo. Todo lo que no le agrada al Señor. Todo lo que no vaya acorde a tener una vida limpia, pura y en santidad. Yo no te estoy aquí hablando ni de maquillaje. Yo no te vengo a hablar de uñas. Yo no te vengo a hablar de pantalones. Yo no te vengo a hablar de dogmas, de humanos. Yo no te vengo a hablar de eso porque esa no es. Eso no es lo que a mí me toca. Que mientras más tú fortaleces tu espíritu, lo humano, tu humanidad, lo que a tu cuerpo le gusta, eso va a quedar en segundo plano. Porque quien va a dominar sobre ti es el espíritu, es lo espiritual. Así que lo que más tú alimentes es lo que más vas a proyectar. Si lo que a ti te gusta te aleja del Señor y si el placer de tu carne es más importante, eso es pecado. Porque en tu lista de cosas importantes tiene que estar siempre Dios. Tener una vida agradable al Señor. Entonces es ahí donde muchas personas, donde muchas personas tienen esto por error. Moralidad versus espiritualidad. Lo moral viene de un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas o malas para juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Por ejemplo, hay cinco amistades tuyas y las cinco son personas obviamente totalmente diferentes, con diferentes crianza, con diferentes costumbres, con diferentes estilos de vida, con diferentes tipos de alimentación. Y todo lo que es esa persona hace que moralmente, o sea buena o sea mala, moralmente tú puedes ser una persona buena, pero espiritualmente lo eres. Espiritualmente, que es relacionado con la parte inmaterial del ser humano, o sea que se refiere a la contraposición de lo material. Lo moral es lo que te enseñan, lo que tú aprendes con la vida, lo que tú decides ser. Y lo espiritual no tiene nada que ver con lo moral. Entonces, para hablar un poquito de todo esto y me puedas entender, tú puedes ser una buena persona moralmente hablando, pero si moralmente hablando te falta el complemento más importante en tu vida, que es lo espiritual, que es Dios, Dios, hay una pieza que se está quebrando, que necesitas arreglar. Y cuando tú decides acercarte al Señor, empiezas a decirle al pecado, quiero que seas parte de mi vida, no quiero que estés aquí. Todos los días, todos los días, cada minuto, cada segundo, estamos en un constante aprendizaje. Aún yo que te estoy impartiendo esta palabra, estoy en una constante renovación de cuerpo, alma y espíritu. Tengo que mejorar, de cosas que tengo que cambiar, pero ya estoy en el camino. Y mientras estemos en el camino, tú le estás dando la oportunidad al Señor a que trabaje en ti. Y hoy quiero recordarte, moralidad versus espiritualidad. No es lo mismo, pero cuando se complementan hasta el que moralmente no es bueno, Dios lo cambia. El día de hoy quería acercarte al Señor diciéndote, a Dios no lo podemos engañar. Usted puede decir que usted ama a Dios, pero si usted no se acerca a Dios, si usted no trata de mejorar, usted tiene algo que hacer. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que reconocer que estamos siendo almas adúlteras. Cuando decimos amamos a Dios, cuando decimos reconozco el sacrificio que hizo en la cruz, pero no le sirvo, pero no oro, pero no leo su palabra. O almas adúlteras. Estamos mintiendo. Y no significa que usted va a ser perfecto. Pero para alcanzar el cielo, para llegar al cielo, lamentablemente tengo que decirte que hoy no puedes andar pecando o haciéndolo incorrecto bíblicamente hablando y luego decir soy hijo de Dios. Porque hijos de Dios son aquellos que le obedecen, que han regresado a casa, que han reconocido que no pueden vivir sin Dios y que les ha entregado su vida para que Dios haga un cambio completo en él. Así que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy es un buen día para que comiences a acercarte a Dios. Hoy es un buen día para que comiences a reconocer que si realmente tú dices que eres amigo de Dios, comiences a conocerlo. El trato del Espíritu Santo es diferente con todo el mundo. Pero lo que te quiero decir con esto es que esa respuesta que estás esperando del Señor no puede llegar cuando tú no estás buscando acercarte al Señor. Y el Espíritu Santo que está ahí día a día diciéndote en tu oído, en tu corazón, fulano, tienes que mejorar tu carácter. Fulano, tienes que mejorar esta área de tu vida. Fulano, hasta que tú no organices esto, yo no me puedo meter porque no puedo apoyar algo que no está en mí, que no es correcto. Su palabra es nuestra guía. Así que te invito hoy a comenzar a leerla, acercarte al Señor. Probablemente a modo de cliché, como decimos por ahí, mencionamos yo amo a Dios. Dios es mi amigo. Pero realmente, esto amigo, realmente es suficiente ser una persona buena. Te lo dejo ahí esperando en Dios que puedas reflexionar en estas palabras y que tu vida espiritual pueda mejorar. porque si hay algo que se va a cumplir pronto, es que nos vamos para el cielo. Dios te bendiga mucho y gracias por acompañarme a otro cafecito con soli. Yo con agua, porque ya les dije, buen día.